No puede ser. Es la hermandad. ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Me cago! ¡Ay, mierda! ¡Me van a matar si se enteran! ¿Qué? Eso es bueno, ¿no? ¿La hermandad son los buenos? Es una organización complicada. Tadius, dame la cabeza. Yo los entretengo. Tendrás tiempo de huir. ¿Harías eso por mí? Ya, dámela. Gracias. Perdón por... muchas cosas. Bueno, no quería, pues... Ok, mucho gusto. ¡Adiós! ¿Qué estás haciendo? Si quieren una cabeza, voy a darles una. Ve por tu padre. Ve a casa. Es lo que quiero para ti. No, ibas a acompañarme. Nunca van a dejar de buscar el artefacto. Pues no me iré. No te dejaré. Confías en mí. Estoy muy bien. Tú eres la canción que le den. Tú eres mi guión. Tú eres lo que una... Tú eres mi estrella. Tú eres laiza. Te esperaré, ¿sí? En el Refugio 33, búsqueme. Lo haré. Lo haré. Te esperaré, ¿sí?